Casilda, me voy a casar contigo. ¿Qué pasa de mí? Tú eres la mamá huéspeda, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y a ti qué? Es que no puede ser. No puedo tener tan mala suerte habiendo tantas pensiones en esta ciudad y yo me vengo a meter a esta. Bueno, si tanto te molesta, puedes buscar hospedaje donde se te dé la granja. No, sí, sí lo haría encantada, pero resulta que adelanté tres meses de renta y no me voy a ir. Bueno, pues por mí te vuelvo a repetir que puedes hacer lo que haces. Buenas noches. Ay, qué bueno que ya se conocieron. Él es Arturo. Sí, ya me enteré. Y ella es Paulina. No, 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 no hace falta que me la presentes. Mira, búscate otra pensión porque tú y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. ¿Que yo busco otra pensión? Sí, sí, tú. ¿Estás loca? No. Paulina, él no puede buscar otra pensión porque él no es un huésped. Esta es su casa. Arturo es el nieto de don Clemente. ¿Qué? ¿El nieto de don Clemente? ¿Tú? Ah. Soy el nieto de don Clemente. Si quieres quedarte o irte, es cosa tuya. Yo no me meto en los asuntos de los huéspedes. De eso se encarga mi abuelo. Con tu permiso, Micaela. Voy a mi recámara. Yo no me puedo creer. Mira, si no te importa, yo prefiero que vayamos directamente al grano. ¿Qué es lo que pasa? Mira, Leonardo. ¿Te gusta? Es muy costoso. Se nota que es muy costoso. Además, está muy bonito. Pero bueno, yo no creo que tu urgencia de verme tenga que ver con ese prendedor, ¿sí? Es que de alguna manera, sí. ¿Lo reconoces? ¿Era de tu madrina? Sí, era de ella. Igual que esta casa. Y también tenía muchas más joyas. Y propiedades. Aquí en Michoacán y en la Ciudad de México. Y una gran fortuna en efectivo. Y ahora todo es mío. Sí. ¿Por qué me estás diciendo todo esto? Soy la heredera universal de la señorita Alejandra Madregal de Horta. Sí. ¿Alejandra te dejó todo a ti? Sí. ¿Qué? ¿Pensabas que se lo iba a dejar a Nora? Pues sí. Sí, ella era su sobrina y bueno... Sí, sí. Y yo su ahijada, nada más. Pero la cuidé toda su vida y fue su manera de agradecerme. A Nora, ¿qué crees? Nada más le dejó la máquina de coser que era de su mamá. Sí. Vaya de verdad que me tiene sorprendido. ¿Yo qué tengo que ver con esto? ¿Quieres que te aconseje cómo vas a invertir el dinero? No, Leonal. No te llamé a para eso. Como puedes suponer, con el dinero de mi madrina puedo comprarme lo que quiera. Cualquier cosa, ¿no? Hasta... Hasta... Un marido. Un marido que me guste. ¿Te acuerdas que tú me lo dijiste de una vez? Bueno, pues... Ya decidí que lo voy a hacer. Y... ¿Sabes a quién me quiero comprar? A ti. Bésame, amor mío. Yo sé que tú siempre has querido casarte con una mujer rica. Ya no tienes que seguir buscando, ya la encontraste. Casilda, la verdad, mira, yo no sé qué decirte. Es que esa mujer rica soy yo, Leonardo. Ahora tengo mucho dinero. Y puedo darte todo, el que tú quieras. El que necesites. Yo no esperaba esto, Casilda. He estado enamorada de ti siempre. Tú lo sabes. Y no te culpo porque nunca te hayas fijado en mí. Como decía mi madrina, yo sé que no soy... agraciada. Y antes tampoco tenía dinero, pero ahora... todo ha cambiado. Quiero que nos casemos cuanto antes. Las cosas... no pueden ser así. Piénsalo. Sí, te prometo que lo voy a pensar con permiso. ¿Qué no te has mirado en el espejo? Hay que aceptarse, Casilda. Eres muy fea. No tienes la menor gracia. De veras. Nadie se va a fijar en ti. Por eso nunca te vas a casar, Lina. No me quiere. Ni siquiera con mi dinero. Me quiere. ¿Qué te pasa? Leonardo estuvo aquí. ¿Y qué pasó? No me quiere. Ni con todo el dinero que heredé me quiere. ¿Y te entendió bien? ¿Que tú heredaste el dinero de Alejandra? Claro que me entendió. Y también que quiero casarme con él, pero no me quiere. No sirvió de nada lo que hicimos. Porque Leonardo no me va a querer nunca porque soy fea. ¡Pállate! Sí. De veras, eso es lo que yo quiero. Le estuve comentando a Casilda las dudas que me dijiste que tenías con respecto a la muerte de tu tía Alejandra. No es cierto. No he dejado de pensar en eso. Fue todo tan repentino, tan rápido. Pues sí, pero mira, yo creo que no tiene caso que te pongas a pensar cosas donde no las hay ni las bienes. Estaba enferma del corazón. Es que yo nunca noté nada. Es que dice Casilda que Alejandra no quería que nadie supiera. ¿Estás segura de eso, Casilda? Totalmente. Mira, hace tiempo la revisó un cardiólogo, creo que en México o en Houston o algo así. Y le dijo que se tenía que cuidar. Yo la acompañé, ¿sí? Dice Casilda que el cardiólogo le dijo que no tenía que tener ningún tipo de disgustos. Y mira, no es que yo te quiera echar la culpa, pero si te fijas, su muerte fue exactamente después del disgusto que tú le hiciste pasar la noche del escándalo. Lo de Osvaldo. Sí, te acuerdas, ¿verdad? Y bueno, la verdad, mi madrina nunca había pasado por una vergüenza pública de ese tamaño. Y de ninguna manera es que yo te esté echando la culpa. ¿Ves? Todo está muy claro. No tiene caso de llamar a la policía. A fin de cuentas, mi pobre madrina ya falleció. Y nada ni nadie la va a traer de regreso a este valle de lágrimas. Eh, eh, Casilda, no te preocupes. No voy a hacer otro escándalo. Ya con los que he hecho son más que suficientes. ¡Leonardo! Buenas tardes. Casilda, vine porque ya pensé muy seriamente lo que me propusiste. ¿Y? ¿Qué? 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 Casilda. Me voy a casar contigo. ¡Gracias! Leonardo, yo no soy tonta. Yo sé que tú no me amas, pero yo a ti sí. Y a lo mejor algún día... Vamos a empezar a preparar nuestra boda ya, ahorita. No, 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 tampoco te me apresures tanto. ¿Por qué no? Porque no nos vamos a casar todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar un tiempo prudente por el luto. Eso es lo que está bien visto. Ay, claro. Tienes toda la razón. Soy una ansiosa, ¿verdad? Sí. Y hay otra cosa, Casilda. Antes de casarnos, vamos a hacer un contrato prematrimonial. Sí. Yo después te lo traigo para que tú veas mis condiciones y los acuerdos que propongo. Quiero que lo leas con mucho cuidado y que me digas si estás de acuerdo antes de que lo firmes. Claro que sí, yo firmo lo que tú me digas. Ay, Leonardo, es que no lo puedo creer. Te vas a casar conmigo. Sí. No sabes qué feliz me haces. Sí. Casilda, ya me tengo que ir. Nos vemos pronto, mi amor. Quiero que sean los primeros en enterarse de una noticia. ¿Qué noticia? Me caso. Bueno, va. Ahora sí me sorprendes. Gracias. ¿Y se puede saber con quién? Casilda, la hijada de Alejandra Madrigal. ¿Me casas con esa estúpida purdina, imbécil? ¿Cómo se nota que de verdad solo vas por la fortuna que le dejó Alejandra? Yo siempre te dije que me iba a casar con una rica heredera sin importarme nada más que su dinero. Y como ves, Gisela querida, lo voy a cumplir. No me haces ninguna gracia, Leonardo, querido. ¿Por qué te casas? Yo te he dado todo lo que me has pedido y te puedo seguir dando lo que necesites. Sí, pero ya me cansé de ser tu sombra. No me grites y no... Me das puras migajas y no es suficiente. Óyeme, lo que yo te doy no son migajas. Para mí sí, porque no es lo que yo quiero, ¿me entiendes? Yo lo que necesito es un lugar en el mundo social. Necesito mucho dinero. Dinero, ¿me oyes? Ya me cansé de ser el empleadito de tu marido y llamarte tú, Gisela. Óyeme, no lo acepto. Y tú y yo vamos a hablar de esto. Te busco más tarde en tu departamento. Y quiero... Y quiero que estés ahí esperando. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Te lo dije, yo no quiero ser un simple empleadito el resto de mi vida. Si tú hiciste, es bueno, nos seguimos viendo. Pero me voy a casar con Cacilda y nada me va a hacer cambiar de opinión. No te vas a casar. No te pienso compartir con nadie, imbécil. Pues tienes que hacerlo si quieres que nos sigamos viendo. Gisela, casarme con Cacilda es solamente un buen negocio. Si yo me casara con otra de todos modos, te pondrías más celosa, ¿no? ¿De quién estás hablando, idiota, de Nora? Claro, tú hubieras preferido que Nora le dara para casarte con ella. Pues sí, pero Nora, no hay redor. La que tiene el dinero es Cacilda y por eso me caso con ella. Ella quiere comprar un marido y yo me vendo. ¿Te guste o no? Perdóname, Gisela, pero bueno, esta discusión no nos va a llevar a ninguna parte. No, no, por supuesto que no. ¿Pero sabes qué? No vas a volver a verme porque yo no estoy dispuesta a convertirte con nadie. Ya te lo dije. Ahora te sientes muy satisfecho. Pero dentro de un tiempo... Tu vida va a ser un infierno casado con esa bruja. Y yo voy a disfrutar tanto. El verte infeliz. ¡Miserable! ¿Y en cuanto a Nora? Y en cuanto a Nora, apenas está en el lugar que le corresponde en la calle. Y yo me voy a encargar de que siga ahí. Mirta. Necesito decirte algo muy importante. Me asustas, Arturo. ¿Qué? No puedo dejar que pase más tiempo sin decirte lo que siento. Perdóname, pero quiero ser sincero contigo como siempre. A pesar de que he tratado a Mirta... No estoy enamorado de ti. Me asustas, Arturo. Me asustas, Arturo. Me asustas, Arturo. Me asustas, Arturo. CC por Antarctica Films Argentina